Atravesado fuertemente por la influencia de su padre, don Rodolfo Frolic, de quien heredó el mismo nombre, comenzó a diseñar al mismo tiempo que hacía sus primeros garabatos. En el ámbito familiar se lo incentivaba, tanto a él como a sus hermanos, a participar de concursos de manchas e incluso era un divertimento cotidiano de entrecasa que proponía habitualmente su mamá. Ese clima de invenciones y experimentación marcó su vocación desde temprana edad. Hoy, en primer plano, el arquitecto Rodolfo Frolic. Muy bien, un poco en broma, decíamos hace un ratito cuando preparábamos esta entrevista a Rodolfo, que empezaste en el garage de la casa de tu viejo, como otro gran referente de otro rubro, pero está bueno, me gustó esa imagen. Como Bill Gates, porque que lo digas vos te equipararía por ahí en una cuestión autorreferencial a un genio, pero está bueno, sí me gusta esto de empezar en el garage de la casa de los viejos. Esto cuando volviste ya convertido en arquitecto, ¿no? Exacto, sí, sí, en el año 80, fines del 86, principio del 87 fue. Yo me voy a estudiar en el año 80 a Buenos Aires y me recibo en diciembre del 85, sí, fines del 86. Es que vuelvo y estamos ahí en el garage de papá, sí. Con el título debajo del hombro y en el garage. Sí, porque ahí había un tablero, mi papá en esa época estaba con Artola, que era un amigo del dibujante técnico. Es gracioso, pero es cierto. Estaba dibujando una máquina de hacer empanadas, el viejo. A ver cuántos años, papá tenía 91, bueno, no sé, ya tenía 70 y pico. Se le había ocurrido que se podía hacer una máquina de hacer empanadas, entraba la masa por un lado, la carne, estaba todo dibujado. Y salió bien, bien, abajo y todo. Bueno, entonces yo estaba ahí al lado. Fue una época muy linda. Bueno. Y aparte de una de los tantos inventos, ¿no? De tu viejo, porque siempre estaba experimentando, ¿no? Sí, sí, sí. Había patentado un par de inventos cuando era más joven y bueno, y este era uno de ellos, bueno, que quedó un poco, era demasiado, digamos... Pretencioso, ¿no? Porque esa cosa manual me parece medio como rara. No me acuerdo cuántas empanadas salían por minutos, qué sé yo. Así fueron los comienzos, digamos. Igual algo del viejo, me supongo, que habrá influenciado esta decisión tuya de estudiar arquitectura. ¿Cómo lo sentís vos? Desde afuera nada más. No, no, sí, totalmente. Cien por cien. Claro. Yo siempre cuento... Bueno, he tenido... Tengo muchos sobrinos y que he visto, y muchos chicos, la indecisión antes de estudiar una carrera y la comprendo. A mí no me pasó. Yo tenía seis años y realmente decía que iba a ser arquitecto. O sea, no se me ocurrió otra cosa. ¿Por qué? Porque papá cuando viene a Tandín como profesor de la escuela industrial, ¿no? Papá vino como profesor de dibujo. Entonces, papá dibujaba en la época que se dibujaba con tiralíneas. Con... El tiralíneas es como una pluma que se regula, se ponía la tinta como si fuese la parte del compás metálico. Yo recuerdo que la gente no lo conoce. Sí, no, no. Yo sí los conocí. Entonces, se ponía la tinta de un lado y se calibraba el espesor que querías tener. Es decir, si querías dibujar como un 01, 02, 03, lo tenías que fabricar voz. Y a partir de dibujar, dificilísimo, imposible dibujar. El papá dibujaba, aparte que, digamos, que dibujaba caricaturas, o te gustaba el dibujo artístico, era dibujo técnico. Entonces, nunca había dibujado planos. Él sabía dibujar máquinas, piezas mecánicas, tapas de cilindro, que es mucho más difícil. Es mucho más difícil hacer un corte de una tapa de cilindro con superficies cónicas, que es muy, muy difícil. Y dibujar, dibujarlo, dibujarlo. Hacer un corte de una pieza metálica es muchísimo más difícil. Entonces, bueno, estos ingenieros le empezaron a dar para que dibuje planos a papá. Y papá empezó a dibujar planos. Entonces, yo, el recuerdo mío es verlo a papá dibujando en casa y mi mamá colgando las copias heliográficas que se ponían en unos tachos de amoníaco. Amoníaco, en el lavadero estaba. Y se colgaban en los cordeles, las copias, que quedaban color sepia. Así que... Te criaste en el medio de esos diseños, digamos. Sí, mi papá también nos llevaba a todos los concursos de manchas. Yo no me acuerdo que tenía, no sé si caminaba, ya estábamos en los concursos de manchas, los cuatro hermanos, que había muchos en esa época. Que el concurso de manchas era ir a dibujar, organizado por la Escuela Municipal de Visas Artes o por profesores, organizado, no me acuerdo cómo era. Entonces, bueno, siempre estábamos dibujando. Bueno, después, desde el garage, la carrera siguió con reformas, diseño de casas, posteriormente edificios. Y en todo ese recorrido, Rodolfo, ¿qué mirada particular vos tenés con respecto a cualquier tipo de esas edificaciones o toques que se hacen sobre, en definitiva, el paisaje en el que vivimos? Sí, bueno, yo cuando volví a Tandil, tenía muy claro, bueno, que Tandil era una ciudad que estaba en un valle, obvio, rodeado de sierras. Y a diferencia de otras ciudades, de otras provincias, o de mismo Buenos Aires, no era un lugar plano, es un lugar con pendientes. Y el desafío más lindo era hacer esas casas, en principio, cuando yo empecé, después de la primera etapa de las reformas, porque los primeros, que yo tenga recuerdo, tres o cuatro años, eran todas reformas. Me había salido bien una reforma, que había, era una casa chorizo que, en la calle 4 de Oril, enfrente al tanque de agua, una casa sencilla, y que de ahí se me ocurrió vaciar un cuarto y techar un, hacer un techo inclinado de vidrio. Entonces, bueno, se pasaban por afuera y se veían, había tenido, se hizo muy luminosa, una casa lúgora muy luminosa. Entonces, el comentario era, Rodolfo Frónica hace muy buenas reformas, y yo quería hacer casas nuevas, no quería hacerlo. Pero es un aprendizaje tremendo, lo recomiendo porque en las reformas, realmente, tirás una pared y aparecen los caños de electricidad, los caños de cloacas, aparece todo, es realmente una sorpresa y siempre te, la gente trata de, trata no, o sea, estás haciendo casas y es como, cuando al principio eran hacías reformas, después haces casas, después cuando empezás a hacer edificios, haces edificios. Y no, sigo haciendo casas y bastante, es un tema que me gusta, donde tenés mucha interacción con el cliente, ¿no? No es la casa, el proyecto que uno quiere hacer para uno, sino el que va a vivir es una determinada familia, con una determinada problemática, con un determinado entorno, con un determinado asoleamiento, y bueno, un montón de cosas que realmente es un lindo ejercicio. Placentero. Placentero, sí.